En este tutorial vamos a explicar cómo se tendría que hacer la instalación y su posterior configuración a través del software BabyWare para duplicar las zonas de placa en una central Paradox MG o SP indistintamente. Este procedimiento es aconsejable para ahorrar costos en instalación de expansores extras, tanto para el instalador como para el cliente, ya que podemos sacar mayor rentabilidad a las cualidades de la central de alarmas. Para ello vamos a utilizar una central SP4000, pero valdría para cualquier otro modelo de SP o MG. Utilizaremos también un teclado K32 LCD para poder hacer las pruebas reales y observar en qué zonas se producen las alarmas. Y por supuesto, utilizaremos el software BabyWare para realizar la configuración de la central. Según vemos en la imagen, utilizaremos el tipo de cableado y configuración que se observa en el recuadro de color rojo. El cableado sería de forma paralela, ya que es el tipo de cableado que se utiliza en las instalaciones. Tener un cableado para cada sensor y no ir serieando un sensor con otro sensor. Utilizaremos la zona 1, que siendo doblada se convertiría en la zona 5 de placa, pudiendo así tener de 4 a 8 zonas en placa. El sensor que iría en la zona 1 iría, en este caso, con una resistencia de 1K. Y el sensor que iría en la zona 5 iría con una resistencia de 2K2, para diferenciar la zona 1 de la zona 5. Bueno, aquí tenemos la central y estaríamos con la zona 1 y el común. Y aquí tendríamos las dos resistencias, una que es de color verde y otra que es ya con las tiritas. La de color verde es la de 1K y la de esta otra es de 2K2. Pues la instalación sería muy fácil. Sería aquí en el 1 conectaremos una borna. Vamos a ver. Y esta otra resistencia la pondríamos en el mismo lugar, en paralelo. Y aquí igual, las otras en el común, también en paralelo. Y aquí ya tendríamos diferenciados entre la zona 1, que es la de 1K, y la zona 5, que es la de 2K2. Bueno, tenemos aquí ya creada una plantilla no SP4000 que nos conectaremos en forma serie, que es decir, directamente al conector que varía en la placa en el Serial, que sería a través del programador 307 USB. Le damos a conectar. Aquí pasaron los... Todos los pasos para conectarse. Aquí, aquí, ok. Recepción de todos los datos, desde la central hasta el ordenador. Esto tarda un poco. Hasta que llegara la barra hasta el final. Vale. Lo que tenemos esto ya, ok. Vamos a la parte de SP4000 y vamos a la zona, la parte donde pone zonas. Aquí tendríamos que poner resistencia, que reconozca resistencia, doble de zonas, y aquí que sea en forma paralela. Y vamos a programar la zona 1, que sería, vamos a poner como instantáneo, ¿vale? Y la zona 5, ¿cómo? Vamos a ver, como instantáneo también. ¿De acuerdo? Esto lo quitamos, desactivación automática. ¿De acuerdo? Vale. Y vamos aquí, la zona 1 y la 5, que correspondería a la zona doblada. Le damos aquí y vamos aquí también y enviaríamos estas zonas, la programación de estas zonas, ¿vale? Y ya estaría. Ahora vamos a hacer el ejemplo real de cómo sería y cómo se alteraría la alarma y demás, ¿de acuerdo? Vamos a guardar siempre y después a desconectar. Y hasta aquí sería esta parte. Bueno, aquí tenemos ahora ya la central, ¿de acuerdo? Y el ASP 4000 y el teclado. Y ahora voy a conectar la alarma, ¿de acuerdo? Y voy a desconectar, digamos, voy a quitar la resistencia, que sería respecto a la zona 5, ¿de acuerdo? Me tendría que salir en el teclado, en el teclado, alarma, zona 5. Vale, ya está conectada. Desconecto la resistencia de la zona 5. Ya estaría quitada y me sale zona 5, ¿de acuerdo? 3 y 4, desconecto la alarma. Vuelvo a conectar la resistencia. Vamos a ver. Ya está conectada. Vale. Y ahora voy a conectar... Vamos a borrar la memoria, zona 5, ¿de acuerdo? La voy a borrar y ahora voy a conectar otra vez la alarma. Y voy a quitar la resistencia de 1K, que sería la zona 1. 2 segundos, 1. Y ya estaría conectada. Y ahora quito la resistencia de 1K. Y ahora me tendría que salir zona 1 solamente, ¿de acuerdo? Desconecto. Vuelvo a conectar. Ya están las dos conectadas. Quito la memoria de eventos, la zona 1, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver. Y ahora voy a conectar la alarma. Otra vez. Y ahora voy a quitar las dos resistencias. Y me tendría que salir la zona 1 y la 5. Ya está armado. Ahora quito las dos resistencias. Y ahora la arma 1 y la zona 5 también. ¿De acuerdo? Porque he quitado las dos resistencias. Desconectaría. Ahora. Amén. Para quitar la memoria. Borrar. Y aquí han podido ver cómo al duplicar las zonas podemos utilizar la zona 1 o la zona 5 indistintamente según el valor de la resistencia que se ponga en la placa. Y aquí termina este tutorial. Es bueno saber esta posibilidad de doblado de zonas. Ya que en más de una ocasión nos ayudará a resolver problemas en ampliación de nuevas zonas. Espero les haya servido de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal. O visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias.